¿Qué haces, Alejandra? Ah, no, disculpa, nada más que... Fíjate que... Si es bonito, pero... El día que dije, no hombre, entonces cuando me puse hasta inolvidable... ...y fui artista... ¡Alejandra! ¡Alejandra! Mira, Tania, mira, mira las rosas... Las rosas... Mira, no caigas en esas conversaciones de gente que no tiene más que cochinero y basura. No es esta moda de basura de nadie. Nomás dile, ok, gracias. Moni, va que a ti te cuesta cómo cuido a mis hijas. Es todo. Tú sabes cómo cuidas tus hijas, tú sabes cómo eres... Nadie te va a venir a decir si eres mala madre, buena madre, tú eres la madre... O sea, ignórala, ni le contestes, porque cuando le contestas a una persona... O sea, se jacta en que saber que te estás haciendo sentir mal, no le contestes. Ignórala, aunque te dejo aquel... Ignórala. Gracias, no me digas. Ok, gracias. Es todo. La vas a ir a reportar a la migración que te está molestando. O sea, un ciudadano mexicano tiene derecho como un ciudadano americano. Un ciudadano americano no tiene por qué venir a estar hostigando a ningún ciudadano mexicano. Dile que vas a ir a enseñarles esos reportes a la migración que te está causando daño psicológico. Así. Punto. Y se le va a acabar el problema. Así. Listo. Mira, Mónica. Mónica Alejandra, ¿quién tenemos aquí a la madre? Alejandra. Oh, my God. Estamos en la junta de mejoras. ¿En la junta de cómo se llama? Yo pensaba que era... Doble A. Por ejemplo, era alcohólica conocida y sobria desconocida. Doble A. Anónima. No, alcohólica conocida A. S. S. Adi. Y no capital variable. Sobria conoc... No. Ya, ya. Ya no sé. Ser alcohólica conocida hace que sobria desconocida. Si no, ni me encuentro. Mejor alcohólica. Sí o no. En forma de recuperación, ¿verdad, Moni? Sí. ¿Y los trece pasos? ¿Qué trece pasos? No, vamos a curarnos. Quince pasos. Diez. 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 Ay, no. Las trece pasos. ¿Cuáles son esas? No, pues yo no sé. Yo creo que era el empinarte. Es como... Perdí la pose. ¿Cuál Moni son? La pose, pero esa no tenía. Ni se la comía. ¿Cuál cosa? Alejandra, muéstrame algo que sea una cualidad tuya. Por favor, quiero conocerla. No. No. No.